Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual el día de hoy les comparto noticias muy importantes de un nuevo mundo abierto que va a estar llegando dentro del juego de Fortnite Así es, esto no es nada relacionado con el modo que tenemos de LEGO y Fortnite Es algo muy diferente, algo muy aparte de este mundo abierto que está trabajando en lo que es en Fortnite Y vamos a darte a conocer todo lo que tenemos e información respecto a este nuevo mundo abierto Y también lo que ya se ha dado a conocer, algunas skins del pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Y otras informaciones importantes como algunas recompensas que vamos a poder conseguir en las siguientes fechas Todo eso vamos a estar hablando en este video Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Te subí un video hace un poco hablándote de todo lo que son las noticias de la nueva actualización del parche 28.11 Y también de algunas cosas que vamos a estar hablando sobre la llegada de algunas colaboraciones como de Piratas de Caribe Y otras informaciones más como el tag set de la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Toda esta información ya está disponible en el canal si en caso quieres ir a ver esos videos En cual vamos a comenzar nosotros primeramente con algunas nuevas recompensas que vamos a poder conseguir muy pronto Así es, estas nuevas recompensas son dos nuevos packs de la FNSS que vamos a poder conseguir en dos copas de la comunidad Cada temporada se ha dado a conocer que va a tener estas dos copas de la comunidad Una copa de la comunidad será como recompensa el nuevo pack de la FNSS que esté en esa temporada Disponible como sería skins, mochila, también envoltorio y otros cosméticos más Y para lo que es la segunda copa de la comunidad de la FNSS será también el lote o el pack de campeonato global de la 2023 de la FNSS Podríanos conseguirlo, recuerden que en estas copas de la comunidad tenemos que llegar a las mejores posiciones, a los mejores stocks para nosotros poder conseguirlo Y esto ya estará disponible muy pronto en la siguiente semana, en los próximos días Podríanos ver que ya esté activado estas copas de la comunidad de la FNSS Así que muy atentos para que ustedes puedan conseguir cualquiera de estos dos packs sin ningún costo adicional Y también ya se vienen lo que serían las nuevas drops de la FNSS que vamos a estar viendo posiblemente Sea el 16 de febrero que se esté activando estas nuevas recompensas o estos nuevos drops Y tenemos que ver las transmisiones de la FNSS viendo durante 30 minutos, 1 hora Sea en el mapa oficial de la FNSS o en la página oficial de Fortnite.competitive Y ya una vez que estamos viendo estas transmisiones podemos conseguir lo que sean las siguientes recompensas Una mochila, pantalla de carga, emoticono, grafitis Esas serían las recompensas que tenemos para nosotros poder conseguir en esta temporada Así que ya muy pronto vamos a tener todo eso También relacionado que habrá lo que serían 3 nuevos modos o 3 nuevos digamos mini modos Que vamos a tener dentro de festival de música o el modo de festival de música En cual sería uno de ellos de arena y otros 2 mini modos más En cual se va a estar implementando en las siguientes actualizaciones También vamos a tener un modo también para lo que es el modo de carreras Tenemos ese mini modo que también será algo relacionado a carreras muy expertas Carreras muy difíciles que vamos a tener También se va a estar habilitando Y en el modo de Lego y Fortnite también se va a estar habilitando un mini modo En cual se ha dado a comentar, se ha dado a decir que sería un modo relacionado a la colaboración de Ninjago Que va a estar llegando con edificios, exploraciones, piratas y muchas cosas más Dentro de ese mini modo, dentro de la modalidad de Lego y Fortnite Todavía está por confirmar esta información Pero lo que sí sabemos es que va a haber un mini modo para esta modalidad de Lego y Fortnite Y cada una de las modalidades van a tener sus mini modos que se va a estar activando en las siguientes actualizaciones Puede que sea en el parche 28.20 o en la actualización 28.30 Entonces ahí podríamos estar viendo que se esté activando Ahora Fortnite está trabajando en un nuevo mundo abierto Así es en cual va a tener lo que son las siguientes características Tiene lo que es el modo de historia, también lore Ya que se compone de tres actos Cada uno con sus propios encuentros que va a tener este mundo abierto Y tiene lo que son jefes de mundo Hay personajes secundarios y vendedores Tiene su propio lobby No tiene nada que ver con lo que decía anteriormente de Lego y Fortnite No tiene nada que ver con esa modalidad de juego Es algo muy aparte que vamos a tener con las skins normales Hay distintos biomas y zonas en el mundo que vamos a tener que explorar Tener que nosotros viajar para nosotros poder ver Posee varios tipos de fauna salvaje para nosotros poder explorar en ese mundo abierto Tiene algunas ubicaciones dinámicas También podemos conducir vehículos en diferentes ocasiones o diferentes zonas Que vamos a tener de este mundo abierto Su nombre clave es Ardol En cual vamos nosotros a tener más detalles Ahora cuando estaría llegando este nuevo mundo abierto Se supone que esté llegando a inicio del capítulo 6 Así es, este rumor se ha dado a conocer que Fortnite todavía tiene largo camino por trabajar Para este mundo abierto Y posiblemente esté llegando como gran lanzamiento para el capítulo 6 Entonces ahí podríamos estar viendo Recuerde que sería el lanzamiento después que salga la temporada OG parte 2 Después de eso se daría a anunciar ya el inicio del capítulo 6 Aproximadamente diciembre Podríamos estar viendo el lanzamiento del capítulo 6 Y pues allí también se daría a conocer este mundo abierto Que está trabajando actualmente lo que es Fortnite Entonces algo muy aparte del modo de LEGO y Fortnite Eso les quería dar a conocer sobre este nuevo mundo abierto de Fortnite Que está trabajando Déjenme saber ustedes en los comentarios Que piensan Y cuando mismo estaría llegando Nuevo mundo abierto que está trabajando actualmente Lo que sería Epic Games y Fortnite Ahora hablando de lo que son las skins del pase de batalla Como ya hemos hablado anteriormente en mis videos Hablándote de la temporada 2 capítulo 5 de Fortnite Están sacando muchos conceptos de las siguientes skins Como es la skin de palito de pescado Como lo conocemos En cual hubo lo que es un pase de batalla Que era musculoso y demás Ahora también se está hablando Que va a haber lo que es una versión de palito de pescado Sería estilo griego Como ya hemos comentado en videos anteriores Vuelvo a repetir Todo lo que sería la temporada 2 capítulo 5 de Fortnite Va a ser lo que es la temática Biomas de lo que sería estilo griego ¿Por qué? Porque ya hay una parte en una zona del mapa Que tiene lo que es estilo griego Historia de parte de estilo griego Y todo eso va a estar relacionado Para la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Entonces estas skins también van a tener Lo que son sus estilos griegos Ya que se han salido varios conceptos Y también dicen que habrá skins Como también lo que son algunos tipos de caballeros O a estilo Thor O a estilo caballeros Estilo griego Que va a también ser parte del pase de batalla Y también algún skin estilo Como fuera renegada Pero estilo griego Y otros también han dado a conocer su teoría Que puede llegar como una skin de Zeus Que también sería parte del pase de batalla Y algo nada más que se ha compartido Esa información Que todo es relacionado a ese bioma A ese estilo Entonces esta estatua de palito de pescado griego Ya existe dentro de lo que es en el juego de Forne Así es Esta estatua nosotros podemos ir ahora mismo Dentro de lo que es en esta ubicación del mapa De estilo donde está como fuera un coliseo griego Un templo de griego Y ahí ver lo que son estas figuras Estas estatuas gigantes Donde está el palito de pescado griego Que nosotros podemos verlo Por eso se está sacando muchos conceptos Que esta skin formará parte del pase de batalla De la temporada 2 Capítulo 5 de Forne Por esa vista tan grande Que tenemos nosotros En esa parte de esa ubicación Que podemos ver esta estatua O esta estructura gigante De palito de pescado estilo griego Y también que muchas cosas más Dentro de lo que son los archivos y demás He encontrado que todo será relacionado A estilo griego Para la que es la siguiente temporada Y capítulo de Forne También porque va a haber un mini eventos De lo que son de terremotos Y también algunos cambios Dentro de lo que es el bioma del mapa Y todo eso va a estar relacionado También a lo que sería Cambiar la fase estilo griego Como hemos visto Anteriores capítulos Que también tenía algo de desierto Y pues estos terremotos Y lo que se va a estar provocando Actualmente en las siguientes semanas Y las siguientes actualizaciones Pues estaría dando un cambio de giro Para lo que es el bioma de estilo griego Que vamos a tener relacionado A la temporada 2 De capítulo 5 de Forne Entonces repito Esta estatua De esta skin De palito de pescado De griego Ya existe dentro De lo que es actualmente Dentro del mapa de Forne Que ustedes pueden ir Y ustedes ver Por sus propios ojos Lo que sería Esta skin Que posiblemente sería Parte del pase de batalla De la siguiente temporada De la siguiente capítulo Y las skins Que nosotros acabamos de dar Han salido muchos conceptos Dentro de lo que Todo de la comunidad Y así que ya cada vez Se va acercando Más y más Sobre todas las skins Del pase de batalla Que vamos a tener En la siguiente temporada Que ya sea el día El 8 de marzo Y ahí podemos ver Todo lo que estaría llegando De la temporada 2 De capítulo 5 de Forne Por ahora Ya tenemos lo que es el bioma Lo que son algunas skins Que estaría todo relacionado Al estilo griego Biomas de estilo griego Claramente No todo el mapa Va a estar de estilo griego Solo una parte del mapa Y algunas otras cosas más Que vamos a tener Relacionado a la temporada 2 Del capítulo 5 de Forne Cada vez sale más información Y si en la siguiente actualización Que va a ser El 6 de febrero Vamos a tener más información De la temporada 2 Del capítulo 5 de Forne Estaremos compartiendo Esa información En un siguiente video Así que muy atentos Al canal Que estaremos compartiendo Más información Sobre la siguiente temporada Y el siguiente cambio De lo que sería De biomas Y del siguiente pase de batalla Eso es todo lo que les quería compartir Espero que les haya gustado el video Si es así Recuerden que pueden apoyar al canal Escribiendo Utilizando el código de creador Martínez JLR Dentro de la tienda Forne Me ayudaría un montón Con solo tener escrito Mi código de creador Ya me estás apoyando Déjame saber en los comentarios Si ya tienes escrito Mi código de creador Recuerda suscribirte Y activar las notificaciones Para más contenido También te invito A unirte a la membresía Del canal En cual es un tipo de suscripción Como existe En la plataforma morada Como existe En la plataforma morada En caso quieras apoyarme Te dejo el enlace En la inscripción Y en comentario fijado También al lado De botón de suscribirte Hay un botón de color azul Que puedes unirte A la membresía Del canal Donde me ayuda A seguir estrando Más contenido diariamente Si en caso Quieren apoyar Al canal Ahí están los enlaces Aquí les dejo Mis redes sociales Que tengas un grandioso día Hasta la próxima Bye bye